Aquí estamos en coalición Sinaván, Sulban y otros sindicatos que se han plegado ahora a la huelga. Nuestro reclamo es, como ya lo sabemos y lo venimos diciendo en veces, de que los funcionarios del Banco de la Nación, los que dirigen, están dilapidando nuestra institución. De tal manera de que, de acuerdo a la presidenta Boluarte, con secretos de urgencia, está solicitando 1.600 millones de dólares para reflotar una empresa que está quebrada, que es Petroperú. A la misma vez han pedido 7.500 millones de dólares para lo mismo. Y ahora han solicitado 3.500 millones de dólares para la compra de aviones. Entonces, nosotros estamos en pie de lucha. ¿Los aviones no van a pagar el Banco de la Nación? El Banco de la Nación. 3.500 millones de dólares. Una controvertida compra, por otro lado. Y es más, nosotros estamos en pie de lucha más de 8 o 9 años pidiendo aumento salarial. 8 o 9 años. Con los tíos de reclamos que nos engañan y se echan la pelota. Ahora, no, nosotros no podemos aumentarle porque tienen que ir a Fonafe. ¿No vamos a Fonafe? No, que tienen que ir al Banco, que el Banco es el que decide. Y ellos sí, hace un mes se han aumentado 3.000 soles la alta gerencia. 3.000 soles gana. Inclusive, el directorio con el presidente ejecutivo han nombrado a dedo a 10 gerentes más el gerente general. Ganando miles de soles y se han aumentado 3.000 soles el mes pasado. Mientras que nosotros estamos encarecidamente, no tenemos ni para pasajes. El señor presidente, con sus secuaces, ha ido a la parte norte del Perú a engañar al periodismo y al pueblo, manifestando que nosotros somos ventanilleros de lujo y que estamos ganando 6.000 soles. La cual es mentira. Es verdad, es mentira. Mentira. ¿Cuánto ganan entonces? 1.800 soles. ¿Menos que un profesor? 1.800 soles. Yo tengo maestría, yo tengo doctorado y estoy ganando 2.670 soles. Tengo maestría y tengo doctorado. Menos que un policía, entonces ganan un soles. Menos que un policía. Sin embargo, la patronal, como le digo, ha ido y está mintiendo a los medios de comunicación, al público en general. ¿Por qué motivo? Porque no quieren perder su sueldazo de 33.000 soles. Ahora. 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 33.000 soles. Los otros, 20.000, 15.000, los otros gerentes, no quieren. Y están saliendo a favor de ellos mismos, mintiendo, mintiendo. Nosotros hemos puesto para la pandemia, hemos puesto la cara, ¿no? Habiendo muertos muchos en el camino que han estado atendiendo al público en la época de la pandemia. Y estos señores, encima de eso, se ríen, se burlan, se mofan. O sea, ¿se están repartiendo la plata del Banco de la Nación? Posiblemente, posiblemente. ¿Con esos créditos que dices? Posiblemente, posiblemente. Si usted lo dice, posiblemente. Pero dicen que están pidiendo mil millones para acá, amigo, otro millón para acá, otro para acá. Bueno. Yo le estoy diciendo... ¿Y la plata del Banco de la Nación de todos los peruanos? Yo le estoy diciendo que la plata, 1.600 millones, están pidiendo para reflotar Petro Perú. Una empresa que está muerta. Y le estoy diciendo los 7.500 millones igualito. Aparte, le dije 3.500 millones más para la compra de leones. Para eso. ¿Ya? Y se han aumentado 3.000 soles recién. Mientras que acá las agencias a nivel nacional no tienen buenas sillas, buen ambiente. Cuando ayer, ayer que estuve en una agencia, me dicen los administradores. Pero señor Chávez, nosotros estamos pidiendo acá, la luz se ha valorado, el foco se ha valorado. Las cámaras, hemos pedido la logística hace 3 meses y no nos solucionan el problema. O sea, toda esa barbaridad está sucediendo en el banco. No los atienden a las agencias, a los administradores. Y mienten afuera diciendo que nosotros ganamos 6.000 soles, que somos ventanilleros de lujo. ¿Cuántos trabajadores civiles van con la Nación a nivel nacional? A nivel nacional, más de 5.000. ¿Y todos están en esa condición? ¿Pagan menos de 2.000 soles mensuales? Bueno, la mayor parte, pero los funcionarios no, pues. Los altos gerentes, ya les dije cuánto están ganando. 30.000, 20.000, 15.000, 16.000, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la primera medida de lucha que van a realizar. ¿Hay otras más que han programado? Por supuesto, si no nos hacen, no nos acogen a nuestra medida de lucha, vamos a ir a una huelga general indefinida. Por eso, y por mucho más, no nos aumentan el sueldo a nosotros. Los amenazan. Hace rato el administrador ha salido y me ha amenazado a mí, me ha señalado. No sé por qué. Claro, está ganando pues 11.000, 10.000, posiblemente, ¿no? Entonces, yo le enseño mi boleta ganando 2.700 soles. Entonces, no podemos permitir esa cosa, señor periodista. Y discúlpeme mi emotividad, porque me enerva, me enerva. Ya estoy un poco afónico. Estoy protestando desde las 6 de la mañana, acá. Estamos tomando esta medida radical, porque muchos lo ganamos, como ellos lo dicen. Los que están adentro son los abiertos para hacer la cinta, para decirle a la administración que se está trabajando. Y que los administradores presentarán, y no realicen nada. ¿No están trabajando? Ven de ventanillas, señor, menos de ventanillas abiertas. Tenemos más de una hora y media de acá. Señores, miren, ¿cuántas horas y media? Yo vengo desde las 10 de la mañana, ya pasón, ya son las 11. Va a ser el mediodía, va a cerrar el banco y no avanza. ¿Y creen que es una broma esto? Un chiste, una payasada. Ven para atacar el sol, como la señora, a ver una hora. Están ahí haciendo finta, nada más no trabajan. Haciéndole pasar, estamos una hora, no avanzan, chuchichean. ¿Qué nos interesa a nosotros su vida personal? Nosotros queremos que nos entiendan. Ya está. Pongan un reclamo, señores. No se olviden, pongan un reclamo. Para que escuchen nuestra queja y para que hagan algo en su gestión. Ventanillas 16, cerrada. Ventanillas 20, 10, 9, cerrada. ¿Dónde están los trabajadores? Para que haya buenas nombres. ¿Quiere aclarar usted, señor? Sí, señor. Le estaba manifestando... Le estaba manifestando, señor, de que acá el administrador de esta agencia ha abierto la agencia para que los patrones, la patronal de allá de Lima, lo vean que se han abierto. Mire usted, desde temprano está la cola y no atiende. No atiende. No atiende. Sin embargo, esto lo hacen para que mientan allá, conforme los de arriba mienten, también este señor está mintiendo. No los atiende. Por eso es que esta termina en la cola y la gente se está peleando como usted lo ha visto. Sí, sí. Gracias, señor.